hola bienvenidos al canal número 1 de tops de cosas que podéis comprar en amazon yo soy top reviews y el vídeo de hoy os traigo los 5 mejores sillones relax un sillón relax es lo que necesitáis para después de un duro día de trabajo llegar a vuestra casa y relajaros con los sillones relax podéis levantar las piernas también os podéis tumbar mientras veis la televisión y hay algunos que incluso dan masajes os dejaré el link para que podáis comprar estos sillones abajo en la descripción y en un comentario fijado y si estáis listos vamos ya con el vídeo en primer lugar tenemos el sillón eco de este sillón te permitirá relajar todo tu cuerpo está hecho con piel de vacuno 100% y tiene 8 vibromotores y 5 masajes automáticos podremos hacernos masajes por todo el cuerpo tanto en el cuello como la espalda los riñones y las piernas se pueden seleccionar entre tres niveles de intensidad e incluso se puede disfrutar de un tratamiento con calor lumbar de unos 40 grados aproximadamente este tratamiento que nos calmará los dolores de la espalda así que si somos una persona que normalmente sufre dolores de espalda este sillón no sería muy bien este sillón levanta personas también cuenta con un mando con el que podremos elevar el sillón para la autoayuda y que nos sea más fácil incorporarnos y esto sería sobre todo especialmente bueno para personas mayores o que tengan movilidad reducida de esta manera se incorporarán sin ninguna dificultad eso sí el sillón sólo soporta hasta 100 kilos este sillón lo podéis comprar en amazon por unos 600 euros es un precio bastante elevado pero bueno amazon ofrece la posibilidad de pagar en cuatro cuotas en segundo lugar tenemos el sillón reclinable de tela de la marca verona este sillón es mucho más barato que el anterior cuesta tan sólo 139 euros y eso hace que sea el número uno más vendido de amazon tiene tres posiciones sentado reclinado o semi reclinado en tercer lugar tenemos un sillón relax de la marca hasta este sillón destaca sobre todo por todo lo que es el tema de los masajes ya que nos puede dar masajes en el cuello la espalda el lumbar los glúteos y las piernas podemos variar la intensidad de estos masajes y hay hasta 5,2 diferentes de masaje así que por el tema de los masajes es un sillón muy completo también tienen la función de calor en el lumbar es muy fácil de montar y el peso máximo que soporta son 120 kilos lo podéis encontrar en amazon por 239 euros en cuarto lugar también tenemos otro sillón de la marca hasta este sillón es muy parecido al sillón que hemos visto en la posición anterior ya que también hace muy buenos masajes e incorpora la función de calor en la zona lumbar la diferencia principal es el peso que soporta que puede llegar a soportar hasta 130 kilos y que incorpora la función de autoayuda que eso permite levantar a las personas es decir el sillón se pone prácticamente en vertical y una persona se puede levantar muy fácilmente esto sería perfecto pues para personas mayores esto hace que sea un poco más caro ya que el precio se va a los 320 euros en quinto y último lugar pero no por ello menos importante tenemos un sillón levanta personas de la marca ecode como ya he dicho en el nombre este sillón incorpora un sistema elevador con el que las personas se podrán levantar fácilmente además de eso tiene nueve modos de masaje cinco automáticos y cuatro modos manuales que nos permitirán dar masajes en diferentes partes del cuerpo esto nos ofrece varios beneficios entre ellos podremos combatir el insomnio nos aliviará los dolores de espalda o en las articulaciones y mejorará la circulación sanguínea el sillón viene con dos mandos uno para regular la posición del sillón y otro para controlar los masajes y en amazon cuesta actualmente 309 euros aunque ya sabéis que amazon cambia constantemente sus precios y tendréis que comprobar el precio cuando estáis viendo este vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis podido encontrar el sillón relax que estáis buscando que al final cada cosa es lo que importa y recordad que en mi canal tengo otros muchos vídeos sobre productos de amazon que estoy seguro que os van a encantar así que dejad un buen like suscribiros y nos vemos al próximo vídeo adiós y